Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este punto que va intercalando calados con una especie de elástico pero en punto inglés. No exactamente en punto inglés pero bueno, con la técnica del punto inglés. Bueno, se hace con una muestra de puntos que sea múltiplo de 10 más 1 y consta de 10 vueltas. Las vueltas pares se trabajan según se presenten los puntos. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más con lo que es la vuelta de preparación que solo vamos a hacer una sola vez. La primera vuelta, primera y segunda, no vamos a volver a repetirlas. Luego ya repetiríamos siempre desde la vuelta número 3 a la vuelta número 10. Con lo cual, bueno, en realidad no serían 10 vueltas sino que serían 8 vueltas. Con 8 vueltas ya suficiente. Bueno, entonces vamos a hacer la primera vuelta, vuelta de preparación. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primera vuelta, vuelta de preparación. Bueno, punto de orillo, el primero vamos a tejerlo. Y hacemos un punto del revés. Un punto del derecho. Un punto del revés. Y ahora, tejemos dos puntos juntos del derecho. A ver, ya sabéis que la primera vuelta siempre es complicada, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer un poco de tensión. Dos puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Una hebra. Dos puntos del derecho. Uno. Y dos. Un punto del revés. Y un punto del derecho. Entonces. Esta secuencia. Vamos a volver a repetirla a lo largo de toda la vuelta. Un punto del revés. Uno del derecho. Uno del revés. Dos puntos juntos del derecho. Uno del derecho. Una hebra. Dos puntos del derecho. Un punto del revés. Y un punto del derecho. Volvemos a repetir esto. Bueno, quitando por supuesto el punto de orillo. Entonces, esto constantemente vamos a volver a repetirlo hasta que finalicemos esta primera vuelta. Segunda vuelta. Trabajamos según se presenten los puntos. De forma que vamos a hacer punto de orillo. Que vemos un punto del derecho, lo tejemos de derecho. Que vemos un punto del revés, lo tejemos del revés. Y cuando veamos hebras, las vamos a tejer también siempre del revés. Es decir, hacemos todo del revés y lo vemos del revés. Si vemos una hebra como en este caso, la tejemos del revés. Y vamos así toda la vuelta. Entonces, voy a continuar. Este sería del derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. La hebra del revés. Todo así. Bueno, sería... Vamos a acabar la vuelta esta. Uno del derecho. Revés. Derecho. Revés. Uno del derecho. Y así ya empezamos la vuelta tercera. Sabiendo que las vueltas pares siempre se van a trabajar según se presenten los puntos. Yo en esta muestra tengo echados múltiplos de 10, 30. Más uno. Que es el de equilibrio. Y más dos puntos de orillo. Es decir, las vueltas pares para que no se nos alargue el vídeo. Ya no las volveremos a ver en pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer ya realmente lo que es el punto. Entonces, a partir de ahora vamos a repetir siempre desde esta tercera vuelta. Y vamos a hacer la tercera vuelta. Tercera vuelta, punto de orillo. Un punto del revés. Y ahora tenemos que hacer un punto del derecho. Pero introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. De esta que vemos. Que es una vuelta impar. No de esta vuelta que acabamos de hacer, sino de la anterior. Pero bueno, realmente en el punto siempre digo debajo. Aquí tendríamos que introducir la aguja. Entonces, hacemos esto. Punto del derecho, pero introduciéndolo aquí. En el centro del punto de la vuelta anterior. Bien. Un punto del revés. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Dos puntos juntos del derecho. Una hebra. Y uno, dos y tres puntos del derecho. Un punto del derecho. Un punto del revés. Y ahora un punto del derecho, pero introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. Y a partir de aquí volveríamos a repetir. Volvemos a repetir siempre esta secuencia. Así de sencillo. Esta sería la tercera vuelta. Entonces, nos vamos a ver en la quinta. Porque la cuarta, sexta, octava y décima ya no las vamos a ver. Son pares y se trabajan según se presenten los puntos. Las hebras que veamos también se trabajarían del revés. ¿Vale? Entonces, nos vemos en la vuelta número cinco. Número cinco. Punto de orillo. Un punto del revés. Un punto del derecho, introduciendo la aguja. En el centro del punto de la vuelta anterior. Un punto del revés. Y ahora vamos a tejer. Dos puntos del derecho. Uno. Dos. Hebra. Un punto del derecho. Y un surgete. Que hacemos pasando un punto sin tejer a la aguja derecha. Tejemos el siguiente del derecho. Y montamos el que pasamos sin hacer por encima de este que acabamos de tejer. De nuevo hacemos un punto del revés y un punto del derecho, introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. Y volvemos a repetir. Bueno, voy a continuar haciendo esta quinta vuelta. Porque, bueno, si volvemos a repetir, volvemos a hacer un punto del revés, un punto del derecho, introduciendo la aguja en el centro de la vuelta anterior, un punto del revés. Y de nuevo hacemos, lo dicho. Uno. Dos puntos del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Y surgete. Ahora hacemos un punto del revés, un punto del derecho, introduciéndolo siempre más abajo, del revés, uno del derecho, del revés. Y hacemos uno, dos, hecho la hebra, un punto del derecho y surgete. Para finalizar con, un punto del revés, un punto del derecho, introduciendo la aguja en el centro de la vuelta anterior, y el punto del revés, que sería el punto de equilibrio. Bueno, vamos a hacer la vuelta número 6 y nos vemos en la vuelta número 7. 07, punto de orillo, un punto del revés, un punto del derecho, introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior, un punto del revés. Y ahora vamos a hacer, uno, dos, tres puntos del derecho. Hebra, surgete. Un punto del revés, y un punto del derecho, introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. Esta sería la vuelta número 7, que volvemos a repetir constantemente. Es decir, volvemos a repetir constantemente esta secuencia. Nos vemos en la vuelta número 9. Vuelta número 9. Punto de orillo, un punto del revés, un punto del derecho. Introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior, no exactamente de la vuelta anterior, claramente, sino de la vuelta anterior impar. Un punto del revés, y ahora dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, y una hebra. Y dos puntos del derecho. Un punto del derecho, introduciéndolo por debajo, y volveríamos a repetir constantemente esta secuencia. Entonces, hago la vuelta número 10 también, y nos vemos para repasar todo. Aquí tenemos el esquema de lo que acabamos de hacer. La primera vuelta, como os comenté, sería vuelta primera y segunda vuelta de preparación. Con lo cual, siempre vamos a tener que repetir tercera, quinta, séptima, novena, y por supuesto las pares correspondientes. Entonces, punto del revés, un punto del derecho, pero introduciendo la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. No exactamente de la vuelta anterior, sino de la vuelta impar anterior. Punto del revés, dos puntos juntos del derecho, hebra, tres del derecho. Entonces, vamos a hacer siempre esta secuencia, y logramos hacer este punto, que bueno, es bastante metódico. Y que espero que os dé bastante juego, y que lo utilicéis en vuestras labores. Bueno, como siempre, daros las gracias por estar ahí una vez más, por compartir y por suscribiros, y nos vemos en un nuevo tutorial.